Reinaldo, lo he contado y es que el deseo de hacer un teatro nace casi con la misma inquietud de ser artista. Uno siempre quiere tener un escenario permanente donde presentar sus creaciones, porque desafortunadamente en la ciudad y en el país no hay mucho desarrollo de la industria cultural y por tanto faltan escenarios. Entonces generalmente uno como artista tiene que hacer fila para que los teatros y los centros culturales de este país le sean por fin un fin de semana o una fecha para uno hacer un espectáculo. Entonces siempre nos pareció que era necesario para poder desarrollar como queríamos el proceso artístico también tener un escenario. Inicialmente pensé en rentar como una casa en Laureles. ¿Y por qué en Laureles? Hay que explicarlo. Porque Laureles es uno de los centros, digamos, sociales de Medellín, una comuna que no tiene un espacio o hasta ahora no tiene un espacio de programación permanente. Hay, por supuesto, entidades culturales, pero ninguna con un escenario de programación permanente. Y además el público que está en Laureles es, para los otros teatros de la ciudad, es en un alto porcentaje el público que va a visitar las salas. Entonces más o menos un 40% de la gente que visita otras salas de esta ciudad tiene que ver con la comuna 11. Sí, sí. Es decir, comuna Laureles Estadio. Entonces pensamos, bueno, ¿y si vamos allá? ¿Dónde está ese público que también llena las otras salas de la ciudad? Y entonces pensamos en una casa inicialmente, hacer una remodelación como empiezan casi todos los teatros y hacer una sala de 40, 60 personas, pero eso se fue creciendo. Sí, claro, como debe ser, fue cierto, los proyectos que nacen vivos, que tienen dinámica, que tienen energía. Bueno, y Germán, ¿qué está con otra gente? ¿Quiénes son los integrantes del teatrico o cómo es el asunto? Esto es una cosa muy íntima, muy del corazón, pero también es una empresa en la que se metió un montón de gente. ¿Y quién es esa gente? Son básicamente mi familia. Dijeron, hombre, mi familia por parte de mi esposa son marmillos, como yo, negociantes muy exitosos. Y eso vamos a hablar, no sé, nada. Sí, sí, sí. Esa cultura. Y entonces ellos más o menos decían, ay, este cuñado de nosotros que sigue toda la vida pensando que el arte le va a solucionar. Va a flechar ahí. Sí. Hombre, por Dios, ¿por qué no se viene a trabajar con nosotros? Le enseñamos a negociar. Ah. Por supuesto, es una propuesta más atractiva, pero cuando uno tiene el bicho de la cultura adentro no se lo saca a nadie. Entonces me demoré muchos años, por lo menos en convencerlos que yo estaba firme en lo que hago. Y yo les he dicho siempre y respondo cada vez que tengo la oportunidad que gente que haga negocios, gente que haga plata, hay mucha gente que haga cultura, hay poca. Yo creo que la gente que hace negocios necesita de la gente que hace cultura también para entretenerse, también para aprender y alegrar el espíritu. Por fin, los convencí de que era necesario.